Ok, a ver que tal nos sale ese tema que dice Estoy pensando en que otra vez Me pregunto cómo estás Me llamo y dices que extraño a ti también No soy el mismo que el ayer Mucho de menos sin estar Estás metida en mi corazón Estoy loco por tu amor Y voy a amarte corazón No sé vivir sin tu amor Y voy a quitarla hoy Amarte corazón Amarte corazón Estoy pensando en que otra vez Me pregunto cómo estás Me pregunto cómo estás Y voy a quitarla hoy Amarte corazón Amarte corazón Estoy loco por tu amor Y voy a amarte corazón No sé vivir sin tu amor Y voy a amarte corazón Y estoy loco por tu amor Y voy a amarte corazón No sé, mi brisa te va a amar Y hoy, mi vida te la doy Y estaré con tu voz de amor Y yo, en tu corazón No sé, de ti Ay, no más, quedó bonito